¿Os acordáis que antes os decía que iban a volver a hacer Vincent Finch? Este es el creador de Vincent Finch Este es Vincent Finch Paraco, ¿por qué vistes como un skater ciego? Es mi pregunta Pareces Segundo que Vale, acabamos con un planito general Yo disfruté muchísimo viendo los videos de Vincent Finch Fanboy, yo soy muy fanboy de este chaval Sé que estás aquí porque la edad media es de 12 años ¿Cómo, cómo, cómo? Oh, vale, es una No es una puya A él, si es que es una puya Si hablas con Dios, sé que estás aquí porque La edad media es de 12 años Jordi Wilde está en plan Dios, tremendo Hijo de la grandiosa puta Lo que me está haciendo Vamos Como el chocas Buah, el chocas encima Con la piel fina que tiene Que en plan Si le dicen cualquier cosa se ofende En plan, mamá Pareces como una lesbiana Has tratado una cerveza Es que es cierto Es que da risa porque es cierto Chocas Chocas Wait, va a borrarse Escúchame No me tengas en cuenta Nada de lo que voy a decirte Y hablando de tener en cuenta Tú de tener muchas cuentas Sabes muchísimo, ¿no? ¡Oh puta madre! Veo que por fin Alguien ha sacado la basura No ha entendido la broma Al final El chocas no ha entendido La broma al final Le dicen Parece que alguien Ha sacado la basura De su casa Gracias chocas por venir Está hablando de él mismo Por si alguien No lo había entendido Gracias por explicarlo A ver, hacía falta explicarlo Porque por ejemplo El chocas no lo había pillado Yo creo que si el chocas No lo pilla Muchos de vosotros Tampoco lo habéis pillado Jordi Wilde Quieres ser el Joe Rogan de español Vas por buen camino Tú también te estás quedando calvo Entrevistaste a Ibai Me extrañó que no le dijeses Lo de muy buenas tetas Por cierto Así que luchadores Franco Tanaglia Buah, esto ya me parece Un poco innecesario Porque O innecesario no Un poco shit Hacer roast a alguien Que ni siquiera sabes quién es Yo no voy a entender Ni uno de los chistes Me da igual a partir de aquí Ah, está muy bien Déjalo Hay de gracios Pero yo no sé quiénes son Los luchadores Vamos con el combate de MMA Alex Kilev Vamos, vamos Alex Yo creo que Tiparraco Está cringiendo un poco Le bajaba que leyera Pero era got Ya sabes lo que pasa Que hay tantas bromas Que has de llevar preparadas Que si no lees Es complicado Le dice un aplauso Porque teme por su vida En plan voy a decir un aplauso No voy a decir que me mate Sé que va a ganar él Porque es de Brasil Y allí la gente Se tiene que pelear por la comida Ahora vienen las chicas ¿Queréis escuchar esto? No, no, no Jordi Wilde está en plan Buah Lo único de lo que se van a acordar De este evento Es de este hijo de puta Faltando a todo el mundo Chispitas Parece la dependiente de un caprabo Y la que lo atraca al mismo tiempo Maricón Maricón Que no es un maricón ¿Pero qué hace? Tiparraco iba Yo creo que iba metido de algo Yo creo que Tiparraco iba metido de algo Iba metido ¿Qué me refiero? Pero que hay segura Me sigue pensando Que es una victoria injusta un poco ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? No he visto nada ¿Esto de Tiparraco? ¿Qué ha sido solamente? No he entendido Mira cómo ha dejado la mesa Tiparraco Me sigue pensando Que es una victoria injusta un poco O que va doblado extremo ¿No? Sí, sí Tiparraco va doblado extremo Oh my god Chocas Maricón Hostia No tenía ningún amigo ahí Tiparraco Yo llego a estar ahí Y llego a ser medianamente amigo de Tiparraco A ver, yo no Porque obviamente no soy amigo suyo A ver, somos conocidos Hemos interactuado alguna vez YRL y tal Obviamente hace mucho que no hablamos Pero llego a ser amigo suyo ahí Y le digo Tío, vas muy mal ¿Sabes? No puedes estar dando la nota aquí Delante de miles de personas Puta locura Pero lo otro lo van a sacar todo Cada detalle, ¿sabes? El milló desmarcándose de Tiparraco No, he definido mi relación con él Sin más No me estoy desmarcando de nada Pero yo creo que ahí debería verse Que cada uno puede consumir lo que le salga de la polla Tú en tu casa Haz lo que te salga de los cojones O con tus amigos En plan No lo veo mal ¿Qué te piensas? ¿Que la mayoría de youtubers, streamers y tal No han probado alguna sustancia psicotrópica? Pues seguramente, ¿sabes? Seguramente Pasa que ninguno lo ha hecho en medio de un puto evento No usa una copa menstrual Usa una jarra de cerveza De los dimotaditos A esta Jordi no la atreves a decir olvidona, ¿eh? Hostia, qué hijo de puta, tío Qué hijo de la gran puta What the fuck No le ha hecho mucha gracia al luchador Vale, Mireia Hostia puta Tienes tanta testosterona Es que se le va de las manos completamente, tío Se le va completamente A no ser que ponga yo el tuit Que entonces llora El que ganó el último combate Juega LOL y es viewer ¿Cómo sabéis que juega LOL y es viewer? Porque duró 30 segundos ¿Es esto? ¿Es antes o...? Por su Twitter ¿Y dónde sale su Twitter? Chat, mi apuesta es que el de los tatuajes pierde Siempre es lo mismo Si tienes que aparentar que das miedo Es porque realmente no das miedo Porque eres una persona de la que no deberían tener miedo El de los tatuajes ¡Pum! Cagado ¿Cómo que ya lo vi? ¿Se lo estaba viendo con vosotros? ¿Pero es viewer el otro o qué? Este, este es viewer Este es a Plainer Se le ha salido el hombre ¿Y qué más me importa? Nerucia, lo has dicho siete veces Le saca 20 kilos Y el 2 vs 1 ¿Cuál ha sido? ¿Era Jonfer, verdad, el 2 vs 1? Porque lo vi en Twitter o algo ¿No? Más adelante Pero decidme el timing ¡Lo matan, en serio! Opa, decidmelo cuál es Con el 2, siempre con el 2 2-0-3 ¿Por qué? ¿Qué se supone? ¿Que el fetido este es muy bueno o qué? Supone que debe ser muy bueno, ¿no? ¡A mi izquierda! 1,85 y 67 kilos de peso ¡Hostia, vaya fetido este! Literalmente, AZ Ha venido aquí a luchar Después de haber Inteado tres partidas Con la Katarina con el script Casi se noquea a él mismo Con la patada Mira, mira, aquí Aquí casi se hace un auto Noquea al compañero Vamos a noquear al compañero Tomás Es muy inteligente en combate Estilo jiu-jitsu Es muy inteligente en combate Yo creo que alguien que se define Muy inteligente en combate No es muy inteligente en combate Yo no me quedaba enfocada así De mi hijo, chicos ¿Esperaos vosotros? Es cuando lo noque Se rompe el brazo Se rompe ¡Lo noqueo! Pero se ve el otro punto de vista ¿Dónde lo noquea? Es la repetición En Twitter, sí Hostia No está mal, no está mal Lo que pasa es que Aparece que le ha dado flojo, ¿no? Pero bueno Ha estado bien Buen evento, ¿no? Una pena que quizá Lo haya hecho en YouTube Y no en Twitch Nota del evento No lo he visto Pintaba guay, ¿eh? ¿Se pueden hacer esos eventos en Twitch? Yo creo que sí Lo que pasa es que en Twitch Hay demasiados tos En YouTube hay mejor beat raters Está claro No, eso es cierto Lo que pasa es que es Es como que tienen menos impacto Los directos en YouTube, ¿no? Es como que menos impacto Los directos en YouTube ¿Cuántos viewers tuvo? 350.000 viewers Solo Pues eso, pues eso ¿Ese evento solo? Obviamente que es solo En plan ¿Os pensáis que ese evento Se hace en Twitch? ¿En Twitch no tendría un millón? Obviamente en Twitch tendría un millón Que en España Y Latam Ahora mismo Latam quizá no tanto Incluso Yo te diría Tanto en España Como en Latam Twitch lo peta mucho más Que YouTube a día de hoy España Latam YouTube está muerto No muerto Pero obviamente No está en el mismo punto Ahora mismo en España Hay poca gente De que pille millón de visitas Con los vídeos En cambio Hay eventos que pillan Millones de viewers Un millón de viewers Son perfectamente 20 o 30 millones De espectadores únicos Entre 15 y 30 millones De espectadores únicos Es loco, ¿sabes? Fuente mis cojones Fuente de que me dedico a Twitch Desde hace 7 años Sé cómo funcionan las cosas Fuentes yo Fuentes Que es así Y he tirado a la baja Decir que con un millón de viewers Tienes 15 millones De espectadores únicos Es tirar a la completa baja A la muy, 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 muy baja Contad que yo Si hago un directo de 10 horas Yo puedo tener 100.000 espectadores únicos 90.000 espectadores únicos En un directo de 10 horas Con lo cual 15 millones por un millón De viewers Es algo bastante Normalito, ¿sabes? Repite la frase Y piensa coherencia para ti mismo Te voy a permabanear Porque yo creo que Hace falta un IQ mínimo Para estar en este chat No creo que este sea Un stream compatible Para gente retrasada mental No hace falta ser muy inteligente Pero por más Tenía el mínimo de IQ Y creo que no llegas Que es un espectador único Quizá antes de Dar por culo Y criticar lo que estoy diciendo Quizá deberíais antes Entender que es un espectador único Es una buena forma de plantearlo Explícalo No voy a explicarlo Que os den por culo En plan, no lo tenéis vosotros Claro, pues ya está Pues tenéis vosotros razón ¿Para qué voy a explicarlo Si vosotros lo sabéis? Oh, Midkarna Uff Uff Que cáncer Me acaba de entrar ¿No? Con Midkarna Please dodge Midfield GG Midfield GG Si más Voy a echar yo Si no Puta madre Que os parió Putos retrasados Por el David vs. Goliath Chat No me importa suficiente Un evento de combates Entre putos randoms Me suda la polla Para eso me vería La MMA O cualquier cosa Me suda los cojones Es divertido Si hay Un 1 vs 2 O cosas así Pues no está mal Pero me suda Los tremendos cojones Pero el de Vice Sigue las reacciones Acaba literalmente El decir el porqué Es literalmente un enano Contra un pibe de 2 metros En serio No está bien Puede ser divertido David Suárez Lo estarán furando O lo estarán alabando ¿Has visto el vídeo De cuando despiden En directo A David Suárez? Sí, está bien Cuando lo despide Buena Fuente A ver Yo creo que Lo de Tiparraco Ha sido Muy 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 Fuera de lugar No han cancelado A David Suárez Es que lo de Tiparraco Ha sido exagerado Se la he ido Se la he ido Solo no me like it 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 Me like it